de la Universidad Nacional Mayor de San Marco. Hay más de 200 personas detenidas que se encuentran en la sede de la prefectura. Hubo muchos cuestionamientos en cuanto a la intervención policial. Por eso vamos a conversar ahora nosotros con el ministro del Interior, Vicente Romero, para que nos detalle este actuar policial en esta casa de estudios. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Bienvenido a Noticias Tarde. Muy buenas tardes, señor periodista. Gracias por la oportunidad para poder aclarar esta intervención policial realizada el día de hoy en la Universidad Mayor de San Marcos. Muy bien, ministro. Precisamente, justamente, esta intervención policial tenemos entendido, de acuerdo al comunicado que ustedes también han emitido, es que hubo una denuncia previa por parte del apoderado judicial legal de esta casa de estudios. Efectivamente. Parto de lo siguiente. El 20 de enero, el comisario de la unidad vecinal número 3 recibe una denuncia de la Oficina de Seguridad de la Universidad Mayor de San Marcos, indicando que a horas 21 y 20, un aproximado de 300 personas se trasladaron a las puertas de la universidad e irrumpieron los ambientes del personal de seguridad, despojándolos de las radios y equipos de comunicación, retirándolos a los miembros de seguridad. Lo sacaron prácticamente de las casetas donde ellos estaban en ese momento. Posteriormente, a horas 00, se presenta el apoderado de la universidad, solicita al general jefe de la región policial Lima la intervención y liberación de las puertas de la universidad tomadas ilegalmente. A horas 9 y 30 del día de hoy, el personal policial de la región Lima interviene e ingresa a la universidad, utilizando un vehículo multipropósitos para garantizar la seguridad del personal policial y de los intervenidos. Toda vez que se tenía conocimiento que las personas que habían ingresado estaban cubriendo su rostro con pasamontañas y que habían apagado las cámaras de videovigilancia, hechos que generan un alto riesgo para la seguridad de los intervinientes. Posteriormente, la intervención fue realizada dentro de la flagrancia delictiva y motivada este requerimiento por la rectora de la universidad, dicha casa de estudios, por la comisión de los delitos contra el patrimonio, insultación agravada y contra la paz pública, disturbios y violación de domicilio, además de considerar el estado de emergencia. Respecto a los intervenidos, fueron debidamente identificados y en consulta con el administrador de bienestar de la universidad, se procedió a separar a los estudiantes residentes de la universidad, quienes retornaron a sus instalaciones. En relación a los detenidos, fueron destrasladados a las direcciones de especialidades de investigación de la GILCOTE, TIRANDRO y DIRINCRI, para continuar con la diligencia de ley y su respectiva defensa técnica. A través de esta intervención policial, se ha procedido a la defensa y recuperación del recinto universitario y de toda la comunidad universitaria que se encontraba en el interior. Bien, ministro, y precisamente lo que también se habla y algunos congresistas han cuestionado es que no estuvo presente desde el inicio la Fiscalía de Prevención del Delito en este actuar policial. ¿Qué es lo que tendría que decirnos? Efectivamente, lo primero que hacen antes de intervenir, ellos comunican al Ministerio Público, como es un tema común siempre existir en el accionar policial, comunicar inmediatamente al Ministerio Público. Y eso es lo que han hecho ellos. O sea, sí se comunicó al Ministerio Público para poder hacer esa intervención policial. Así es, la comunicación ha sido telefónica, obviamente. Y ahora, y en esta intervención que han realizado ustedes, usted señala que han separado a los estudiantes que han regresado al recinto universitario y las personas que usurparon este lugar ya se encuentran detenidas. ¿Qué es lo que han encontrado en el interior de esta casa de estudios? Bueno, en realidad, la intervención policial aún continúa. En estos momentos, personal policial de unidades especializadas están trabajando la mano con los señores fiscales. Así que tenemos que esperar qué resultados tenemos finalmente. Y la utilización de este vehículo multipropósito que se observa cuando ingresa a la casa de estudios, que vemos también que rompe las puertas de ingreso de esta universidad, ¿es como para proteger, tengo entendido, la seguridad también de los efectivos policiales? Porque también se cuestiona eso. Efectivamente. Usted lo acaba de decir. Es para proteger la seguridad del personal interviniente ante un riesgo que se desconoce de lo que está sucediendo en el interior. Si han entrado, han irrumpido personas con pasamontañas y han sacado a los vigilantes y han tapado las cámaras de videovigilancia, sin duda hay un riesgo. Por lo tanto, no es solamente proteger al personal policial, sino también proteger a los estudiantes y las otras personas que se encontraban en el interior. Usted menciona que la intervención todavía continúa hasta el momento. ¿Cuántas personas oficialmente están detenidas? Bueno, hasta el momento hay más de 100 personas y a esto está en manos del Ministerio Público, están haciendo el control de individuos respectivos, seguramente algunas van a salir y eso es lo que esperamos al final un resultado de cuántas personas del Ministerio Público seguramente lo van a detener. Ministro, como información preliminar que nos pueda proporcionar, ¿ustedes han encontrado que también estas personas han realizado algún daño a la infraestructura de la universidad y también si es que hay algún herido en esta intervención? No, ningún herido. A Dios gracias la intervención ha sido prolija con respecto a los derechos humanos y especialmente teniendo en consideración a las personas que habían venido especialmente de departamentos del sur. Eso tenía conocimiento el mismo jefe operativo porque se les estaba brindando la seguridad para estas protestas sociales cuando salían de la universidad. por eso que nosotros no podíamos intervenir en la universidad. Hay audios, videos que se han registrado en torno a la intervención. Entonces, podemos decir que esa intervención policial se realizó dentro del marco legal sin infringir ningún tipo de derecho de las personas. Absolutamente, absolutamente. Dentro del marco de la ley y quiero recalcar y remarcar lo que usted me acaba de preguntar. Uno de nuestros grandes propósitos acá en el sector interior es el respeto a los derechos humanos. Hace dos días nosotros hemos recibido acá en mi oficina a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a quienes le hemos dado todo el apoyo con una apertura total al 100% de todos los hechos que han sucedido en el mes de diciembre y enero para que ellos sepan cómo actúa la Policía Nacional y creo que el público en general se ha dado cuenta el nivel profesional cómo están interviniendo y acaba mi recomendación a muchos peruanos que en estos momentos están emitiendo una serie de opiniones respetables por supuesto por las redes sociales pero que en realidad no es así. Por eso me he permitido todavía demorar un poco de poder salir a los medios de prensa para tener información real. Eso es lo que nosotros estamos preocupados y aquí quiero remarcar algo. Una de las una de las una de las grandes preocupaciones de la señora Presidenta de la República y del mismo Premier siempre insiste en todas las reuniones el respeto absoluto a los derechos de las personas. Como le vuelvo a repetir a nosotros nos ha llenado de mucha satisfacción que hace dos días el alto comisionado de la ONU y acá quiero disculparme hace un momento hablé de la Convención Interamericana de Derechos Humanos no es es el alto comisionado de la ONU a quienes tuvimos la suerte de compartir con ellos. Muy bien Ministro usted ha hablado que precisamente ha intervenido también la DIRCOTE la DIRANDRO diversas unidades de la Policía Nacional pero por ejemplo la DIRCOTE y la DIRANDRO ¿por qué ha sido el llamado a que ellos también puedan intervenir? ¿Qué es lo que se presumió? ¿Qué es lo que información tenía? Quiero aclarar ya en el momento de la intervención se sabía que habían doscientas o trescientas personas en el interior entonces la capacidad instalada en este momento de la región en este momento de la región no podía podíamos tener más de cincuenta personas entonces se ha acudido a las otras unidades especializadas para poderlos llevar a estos espacios donde se puede hacer el verdadero control de identidad y por supuesto para las investigaciones ¿Como apoyo? Esa es su participación de estas unidades especializadas ¿Como apoyo entonces han ido estas unidades? Totalmente totalmente como apoyo Ministro también justamente ya hablando en el exterior de la prefectura donde se encuentran detenidas estas personas algunos congresistas algunas personas hablaban de el derecho que ellos tienen a poder tener contacto con un abogado que se estaba restringiendo a este beneficio a este derecho como todo ciudadano ¿Qué información tiene usted al respecto? Efectivamente usted tiene también la respuesta todo ciudadano tiene derecho a la defensa todo ciudadano puede elegir voluntariamente a cualquier abogado es más hay defensa pública también también hemos coordinado en la mañana ya luego de la intervención con el señor ministro de justicia para que nos pueda apoyar con la defensa pública queremos que esta intervención policial sea de la más correcta eso es lo que siempre aspiramos en este momento desde que ha asumido el sector ministro podemos hablar que a esta hora de la tarde ya la universidad nacional mayor de san marcos ha entrado en un ambiente de normalidad mire efectivamente inmediatamente que ya se ha culminado digamos aunque todavía hay unas diligencias al interior usted entenderá de que dentro de este trabajo hay que levantar actas de una serie de diligencias pero ya están prácticamente en la última fase de la intervención policial muy bien ministro para ya culminar esta comunicación ayer también se observaron marchas para hoy se tiene previsto algún tipo de manifestación en las calles de la capital o alguna otra parte de nuestro país bueno este tema de la conflictividad social en este momento es a nivel nacional y estamos nosotros las 24 horas atentos en cualquier parte del país para garantizar este derecho a la protesta de todos los ciudadanos sin descuidar la seguridad de todos los peruanos muy bien pero no tienen información preliminar como que algún lugar se puedan concentrar a esta hora de la tarde o más tarde todavía no hay ninguna información precisa si hubiera encantado de alcanzarle a su oficina oye ministro muchas gracias por haber tenido esta comunicación con nosotros por ampliarnos más el tema de la intervención policial que realizaron ustedes a la universidad nacional mayor de san marco estuvo con nosotros el ministro del interior Vicente Romero vamos a una pausa noticias tarde ya regresamos